El candidato del MAS, Luis Arce, ganó de manera contundente en primera vuelta, algo que no vaticinaron las encuestas. Tal vez era un escenario difícil de imaginar, el 10 de noviembre del 2019, cuando Evo Morales renunció luego de que el ejército y la policía le quitaran el respaldo tras 21 días de intensas protestas denunciando fraude electoral y la publicación de un informe de la Organización de los Estados Americanos que señalaba irregularidad en los comicios de octubre de ese mismo año. Un año después, Bolivia se encuentra atravesando una grave crisis sanitaria y económica por la pandemia del coronavirus. Y en medio de este periodo de incertidumbre y polarización política que vive el país, la mayoría de los electores se inclinó por la candidatura de Arce, considerado el cerebro del boom económico que vivió Bolivia durante los casi 14 años que Evo Morales estuvo en el poder. La pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué el electorado de Bolivia vuelve a votar por el partido de Evo Morales? Evo Morales escoge a Luis Arce, economista destacado de Bolivia, y lo coloca de manera unánime al frente del proceso electoral. En cambio, este proceso de unanimidad y cohesión no se da con la derecha. Comienzan a repartirse los votos en diferentes candidatos. Inclusive, la presidenta de Bolivia toma la decisión de ponerse a un lado en este proceso electoral enviando un mensaje a sus compañeros donde dice que es necesaria la cohesión. Sin embargo, esto no se llegó a dar y es aquí el principal error. Y en segundo lugar, además de la falta de cohesión, hizo falta un discurso lineal de campaña de un gobierno. Un discurso que incluyera a las inmensas mayorías, pero lamentablemente cada uno hablaba en sus propias parcelas, que lo que no permitió que los bolivianos pudieran escuchar el verdadero planteamiento de la derecha. Y por último, a la derecha le faltó capitalizar los delitos cometidos por Evo Morales. Lo que pasó en Bolivia es un caso de ejemplo para que la oposición en México ponga atención de lo importante que es llegar en unidad a un proceso electoral. Y lo más importante, todos unidos con un mismo discurso. Soy Pili Morán y si te gustó esta videocolumna, te invito a compartir las redes de Gluck MX. ¡Gracias!